Te recomendamos que leas siempre el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es únicamente para fines informativos. Si tu lavadora cuenta con la opción de ciclo de edredones, te recomendamos seguir los siguientes pasos. Primero, agrega el detergente y suavizante o aditivos que desees. Acomoda el edredón distribuyendo la tela alrededor de la canasta. Sin aplastar el edredón, verifica que su altura quede por debajo del aro de plástico. Si el edredón sobrepasa el área de la tina, quiere decir que excede la capacidad de la lavadora. Si tu lavadora cuenta con agitador, asegúrate de que entre el edredón y el agitador quede espacio suficiente. Si tu lavadora cuenta con agitador corto 3D, verifica que la parte central quede libre. Recuerda que en este ciclo el movimiento de la carga en la tina será mínimo, ya que es más voluminoso que las cargas de ropa normales. Sin embargo, gracias a las corrientes de agua que se generan y a la fricción de la tela, la sociedad se removerá de igual manera. Ahora puedes disfrutar de edredones impecables.